Hablábamos en la entrevista con Orlando Ferreres sobre el escenario económico, comentábamos los datos de la CAME del fin de semana, donde están marcando una incipiente recuperación en la actividad comercial. Por supuesto, todavía falta mucho, pero da la impresión de que hay algunas señales positivas sobre el consumo, que ha caído muy muy fuerte en este año, ya venía cayendo también el año anterior, el aumento de precios, la disparada de la inflación, fue un golpe muy muy duro para los bolsillos de las familias argentinas, hay mucha gente por debajo del índice de pobreza, lo llamativo es que muchos son trabajadores, hay mucha gente que tiene incluso empleos en blanco, es un fenómeno que no se veía hace bastante tiempo, que tantos trabajadores hayan, a pesar de tener un empleo, caído en la pobreza, las familias, pero para tener datos sobre cómo está el consumo, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, que es, bueno, el conurbano bonaerense es central en la Argentina, lo tenemos en línea Fernando Sabore, presidente de la Federación de Almaceneros de la provincia, aquí en Asterisco. Fernando José Calero lo saluda, ¿cómo está? Hola José, buenas noches, gracias por comunicarse. No, gracias por atendernos, como siempre, muy atento Fernando. Bueno, ¿qué panorama están viendo? El gobierno dice que en estos dos últimos meses ha mejorado el escenario. ¿Ustedes qué panorama, ustedes que están en el día a día y atienden la primera línea frente al consumidor, ¿qué panorama están observando? Mire José, digamos que los primeros meses del año, fueron muy duros, como usted lo decía recién, con una inflación casi de 25 puntos, con una carrera de nuestro sector a tratar de abastecernos porque la mercadería subía todos los días y con golpes muy importantes. Pero bueno, evidentemente en el mes de octubre empezamos a tener una recuperación aproximadamente de un 5%. Yo creo que esto, y es un tema que lo hablábamos con muchos colegas, es que tal vez muchas familias todavía no pueden ir al hipermercado a hacer la compra mensual, semanal, quincenal, en función de los integrantes de cada familia, estamos hablando de llenar un changuito que puede ser entre 200 y 300 mil pesos. Cifra que, bueno, para muchos es muy alta, ¿cierto? Entonces, digamos que muchas familias vuelven al comercio de proximidad para manejarse más con la compra programada, con la compra del día a día, ¿cierto? Y a esto, digamos, también la crisis que vivimos otra vez, venimos atravesando, también hace reaccionar a nuestros negocios en función de comprar mucha mercadería de calidad PYME, ¿cierto? Entonces uno lo que ve, José, que la PYME cada vez le gana en ciertas mercaderías, le gana cada vez más espacio a la primera marca, ¿cierto? Por ejemplo, el pan de lactal de la primera marca, digamos, hoy tuvo otro aumento y llegó a 5.000 pesos el pan lactal de 550 gramos, mientras la PYME se obtiene el precio del 1.900, José. Entonces, bueno, tal vez lo que digo yo es que usted viene a mi negocio, compra ese pan PYME, lo lleva a su casa contento porque ahorró dinero, y a su familia no le agrada, no lo va a volver a comprar. Sin embargo, cada vez la PYME, en pan lactal, en fideos, en galletillas, cada vez ocupa más espacio en la góndola de nuestros negocios. Sí, también hay otros casos, entiendo, bueno, gaseosas, por ejemplo, también se está observando esto. Desde su punto de vista, Fernando, ¿se le ha ido la mano, tal vez, a lo que son las grandes industrias, esas primeras marcas en lo que hace a las remarcaciones? Bueno, el tema de lo que son las primeras marcas, hay mercadería, José, que todavía está bajando de precio. Pero, ¿sabe por qué? Porque yo creo que los empresarios han pensado o pensaban que hoy tendríamos un dólar de cuánto, de 1.800, 1.900 pesos. Bueno, esa no es la realidad, ¿cierto? Entonces, evidentemente, mucha mercadería quedó muy alta y el consumidor o no le alcanza o está en quien, dice, no, no estoy dispuesto a pagar este disparate. Entonces, hay mercadería que empezó a bajar. Inclusive, hoy casualmente hablaba con un colega que él compró a principio de año una cantidad importante de azúcar. El azúcar tiene un vencimiento largo. Y me dice, bueno, al final de cuentas, compré mercadería que hoy la estoy vendiendo más barata de lo que la pagué. Porque el azúcar llegó a costar de costo casi 1.300 pesos, José. Y hoy cuesta entre 800 y 900, costo contra costo, le digo. Entonces, bueno, evidentemente, hay empresas que empezaron a regular y empezar a ver. El tema lácteos tuvo un incremento desde comienzo de año al día de la fecha casi de un 85%. O sea, una barbaridad. Bueno, evidentemente, la leche que costaba en diciembre 600, 700 pesos, hoy cuesta 1.300, 1.400. El tema yogures, el tema queso cremas en pote están tremendamente caros. Pero bueno, hay una empresa, por ejemplo, que empezó a bajar acciones. Lo que quiero decir son descuentos, ¿no es cierto? Sobre algunos productos puntuales, ejemplo, el queso crema, que lo estábamos vendiendo en 3.800 pesos al público, con esas acciones, esos descuentos, que son entre un 40 y un 50%, lo podemos vender en 2.200. 2.200 no es lo mismo que 3.800. Y bueno, es como que otra vez esa mercadería cobra una rotación importante. Bueno, la recesión ha sido muy fuerte y provocada justamente por la pérdida de poder adquisitivo de los hogares. Se han perdido empleos. Muchos en el sector público, pero también en el sector privado. Ha habido un traspaso de empleos formales a, bueno, a informales. Bueno, todo un deterioro del escenario económico y social. La cantidad de almacenes, sobre todo en el conurbano, ¿ustedes han notado que han cerrado comercios o han logrado sostenerse? Bueno, hace aproximadamente 4 meses atrás que fue el golpe fuerte de lo que es el valor de la energía eléctrica. Ejemplo, yo pagaba en mi negocio con 92 metros cuadrados, 96.000 pesos de luz mensual y pasé a pagar 240.000. Y esto digamos que... Tenemos un grupo de WhatsApp que está integrado por colegas no solamente de lo que es el conurbano Provincia de Buenos Aires, sino de las distintas provincias. Y José, usted sabe muy bien que nosotros tenemos preventistas de determinadas empresas, ¿cierto? Entonces la pregunta era sencilla, era decirle al preventista, ¿vos cuántos clientes tenés? Y yo atiendo mensualmente 400 clientes. Bueno, ¿cuántos te cerraron? No, ninguno. O sea, el censo que hicimos, así, muy precario, ¿no es cierto? Pero muy real porque uno está frente a quien atienda nuestros negocios y lo que evaluamos es que prácticamente no hubo cierres de comercio en nuestro sector. Sí me habían comentado de que hay muchas pymes que sufrieron esto y tuvieron que cerrar. Inclusive estuve hablando con el presidente de la Cámara de Kiosqueros y también me dijo que hubo muchos kioscos que habían cerrado. En lo nuestro, la verdad que, ya le digo, con este censo muy precario, pero real, encontramos que la realidad no hubo cierres comerciales, José. Bueno, eso es una buena noticia. La misma información se está recabando, Fernando, de otros comercios. Bueno, hay mucha preocupación también por proteger, de alguna manera, el capital de formación que se le dio a muchos empleados. Me interesaba también conocer, no sé si ustedes tienen información, ¿y qué está pasando con el tema de la inseguridad en el conurbano? ¿Tienen alguna, aunque sean algunos datos cualitativos, Fernando? Información sobre qué, José, no le... ¿Sobre qué está ocurriendo con la inseguridad, no? Muchos se quejan de la inseguridad. Es un tema que la verdad que preocupa. Yo vivo en un barrio de Morón y, digamos, en lo que va del mes, hubo en poquita, digamos, en un círculo pequeño de dos o tres cuadras, hubo varias entraderas, inclusive agarrar un matrimonio durmiendo de noche y, evidentemente, robarle todo. O sea, de que desaparecen ruedas de los autos que están estacionados afuera y baterías o autos. Sí, sí. El tema de inseguridad, José, es algo que preocupa. Inclusive, sé que hubo... No estoy muy, muy asesorado, pero sé que hace unos días atrás estuvo un canal de televisión por un hecho también que ocurrió y terminaron también asaltados los mismos camarógrafos. Perdieron sus cámaras y todo. O sea, bien, bien el detalle no lo tengo. Me lo había comentado, lo tiene una clienta. Obviamente que esto llevó a que los vecinos protestaran en la comisaría, pero no es que está ocurriendo en mi barrio, está ocurriendo en todos los barrios. Y la verdad que esto es... Cada vez es más agotador, ¿no es cierto? Porque es como que uno, a veces, a la noche, por algún motivo, tiene que salir, ¿no? Y, evidentemente, es todo un protocolo para poder entrar a la casa. O sea, es como que uno... No sé, yo llego, la llamo a mi señora por teléfono, mi señora se asoma por la ventana, se fija si no hay nadie, me vuelve a llamar y me dice no hay nadie, dejo el auto afuera porque ni me arriesgo a entrar a la cochera. O sea, la verdad que es agotador, ¿eh? El tema de la inseguridad es como que es... Hay muchos... Hay mucho vandalismo, muchos... Mucha de esta gente que, bueno, que está a la pesquisa, como dicen, ¿no? Está en el pendiente girando con una moto, con un auto, buscando al distraído, ¿no es cierto? Entonces, la verdad que esto es una cosa que es tremendo, ¿no? El otro día también, este... Como cámaras de comercio, hemos planteado este tema, ¿no es cierto? Porque tratamos de... Las cámaras de comercio, nos dedicamos a que los comercios funcionen, nos dedicamos a poder conseguir la capacitación para los señores comerciantes y los empleados, o sea, esta es la función, pero es como que el otro día ese tema se abordó porque es como que también somos parte de un barrio, somos parte del problema de la inseguridad. Fernando, gracias como siempre, un fuerte abrazo. Un gustazo de hablar con ustedes, José. Gracias. Gracias.